En esta edición de la fiesta del PC se cumple el centenario del nacimiento de Adolfo Sánchez Vázquez, en concreto el 19 de septiembre se cumple la fecha del nacimiento de lo que es claramente uno de los grandes filósofos marxistas en habla española y en concreto que ha tenido un impacto muy importante en áreas de la filosofía como es América Latina. Adolfo Sánchez Vázquez, a mí me gustaría destacar dos elementos de él, sobre todo para que sirva en un contexto de lo que ha significado la obra y el desarrollo del marxismo de Adolfo Sánchez Vázquez. Primero habría que decir que hay una diferencia muy importante de Adolfo Sánchez Vázquez con respecto a otros grandes marxistas o filósofos marxistas de lo que podríamos llamar el mundo occidental. A diferencia de él, a diferencia del resto, Adolfo Sánchez Vázquez es una persona que tuvo una militancia muy pronta. Él empezó a militar en la juventud comunista con 15 años y esa acción militante es uno de los elementos distintivos de Adolfo Sánchez Vázquez con otros marxistas que normalmente llegaron a la militancia comunista o al marxismo a través de un proceso de evolución personal, normalmente traumática, que esto no se encuentra en una persona que a los 15 años, en torno a la efervescencia de lo que fue la Segunda República y sobre todo el impacto que tuvo en los estudiantes, hizo que el joven Adolfo Sánchez Vázquez militase en la juventud comunista. La segunda característica importante para entender su obra es el desarrollo, digamos, en aquel momento en España de la falta de influencia del marxismo. España tenía un movimiento obrero, un movimiento popular muy importante y, digamos, a diferencia no había un marxismo desarrollado. En el ámbito académico lo que predominaba era el krausismo, que era, digamos, en torno a grandes intelectuales del PSOE, como Julián Besteiro, por ejemplo, Giner de los Ríos, había generado una influencia hegemónica dentro del gran partido del movimiento obrero, como era el PSOE, y luego, por el lado del liberalismo, pues la figura de Ortega y Gasset en su planteamiento elitista de desarrollar España a través de Europa y en donde fue, digamos, la recepción de Heidegger. En ese sentido, una persona que tiene una experiencia con los sectores obreros y campesinos de Málaga, como fue Adolfo Sánchez Vázquez, cuando llegó a Madrid a estudiar en la antigua Universidad Central, encontró un hueco importante de una filosofía que respondiese, digamos, a los intereses de los sectores populares y de la clase trabajadora en nuestro país. Y él lo encontró no en el krausismo, no en esas grandes líneas, digamos, de pensamiento, sino en el marxismo y, digamos, que su recepción marxista, y esta es la tercera característica, tiene que ver bastante, digamos, con su experiencia militante en función de lo que sería la filosofía de la praxis. Entonces, para, digamos, esa experiencia de práctica comunista, de militancia comunista, le permitió a Adolfo Sánchez Vázquez, desde muy pronto, entender que el hombre, que el ser humano, es lo que hace y lo que produce. Y en ese sentido se acercó bastante a lo que luego fue su gran desarrollo, que es la filosofía de la praxis. Es decir, él no entendía la filosofía como respuestas teóricas a un problema teórico, como es normalmente la filosofía burguesa, sino como un, digamos, planteamiento teórico para dar una respuesta a un problema práctico y un problema práctico de un carácter transformador, revolucionario, en torno a los sectores populares y a los trabajadores. Yo creo que esos son los elementos distintivos del marxismo de Adolfo Sánchez Vázquez y que, por desgracia, por culpa de lo que fue la dictadura y el fascismo, tuvo que emigrar, tuvo que irse a nuestro país, y en nuestro país no es tan conocido, exceptuando en algunos centros universitarios, en líneas generales, es muy poco conocido incluso dentro de nuestro partido, no tanto como en América Latina, donde es uno de los grandes, y con este coloquio lo que hemos querido hacer en la fiesta del PC es encerrar esa etapa injusta hacia uno de los grandes militantes del PC y de la filosofía de nuestro país, que es Adolfo Sánchez Vázquez.